Hay muchos motivos por los cuales sentimos hambre y ni uno de ellos es preocupante. Es más, la mayoría no son hambre, son condicionamientos. Estamos condicionados primero por el tiempo. Si estás acostumbrado a comer por horario, cuando llega la hora, tu cuerpo se prepara secretando insulina para digerir los alimentos. Y te da hambre, aunque acabes de comer. También estamos condicionados socialmente. Si vas a un evento, comes botanas. Si vas a un cumpleaños, comes pastel. Si vas al cine, comes palomitas. El recuerdo de lo que comes cuando socializas te genera hambre. El olor y la vista generan hambre. Si a lo lejos hueles que en algún lugar están cocinando, te da hambre. Si pasas frente a tu restaurante favorito o ves una foto de algo que te encanta comer, te da hambre. Somos el único animal que desarrolla apegos y sentimientos por los alimentos, que come por otro motivo que no sea el de simplemente saciar el hambre y vivir. Por eso, aprender a reconocer el hambre en nuestro complejo e intrincado cuerpo biológico y estado psicológico no se trata de decir no a la comida cuando identificamos el hambre emocional, por ejemplo. Se trata de aplicar esa misma inteligencia humana para desarrollar la compasión y la elección consciente. La conciencia es lo que nos hace humanos, pero definitivamente con todos sus contras. Porque esos contras son los mismos que nos hacen cuestionarnos nuestra propia naturaleza la noche en la que miramos el cielo estrellado desde el comienzo de los tiempos. Entonces, identificamos principalmente tres tipos de hambre. Hambre del estómago, que tienes hambre física, es decir, que tu estómago está vacío, hace ruidos o tienes otros síntomas por falta de nutrientes. El hambre de la boca. Tienes antojo de algún sabor o alguna textura específica, como dulce, crujiente o salado. Hambre de corazón. Estás comiendo por alguna emoción, como la tristeza, la ansiedad o el estrés. Y también puede ser sed. Es muy beneficioso para tu salud saber identificar y resolver tu hambre. No siempre tenemos hambre de comida, sin embargo, es a lo que recurrimos. ¿Tú sabes clasificar tu hambre?